Pensó que no podía ganarle al COVID-19, al estar en UCI del hospital COVID y sufrir tres entubaciones. El técnico en farmacia Eduardo Ames, de 39 años, padre de un hijo, se convirtió en el paciente número 18 que logra recuperarse del coronavirus. Necesitamos más personal de enfermería, más personal técnico. Todavía tenemos mucho que batallar acá en Huancayo. Los pacientes que están saliendo de UCI están siendo monitorizados por los mismos médicos que lo han atendido. Doctor Ángeles, Doctor Malalimira, a todos, a la Doctora Patricia, son muchos los doctores, las licenciadas, personal de limpieza, de vigilancia, de mantenimiento. Muchas, muchas gracias a todos por haberlo sacado a mi esposo. A él le han dado otra oportunidad. Lo han salvado de morir. De verdad, los agradezco muchísimo, muchísimo. Siempre lo pueden llevar en el corazón. A mi familia que ha estado conmigo, apoyándome en todo el momento. Nunca nos han abandonado. Muchas gracias a todos. Es un logro, es una felicidad creo que para el personal de salud, para el hospital Carrión y en especial para la familia de AMES, que realmente todo este tiempo han estado apoyándonos, apoyándonos, dando el esfuerzo, al igual que nosotros luchando por él. Y realmente él ha tenido altibajos y en ese lugar va a salir. Va a salir de alta, está despierto, se alimenta muy bien, está empezando a caminar, con pura terapia física va a tener que continuar. Él se infectó en su trabajo y estuvo 62 días hospitalizado. Hasta el momento ya se dieron de alta a 638 pacientes desde que inició la pandemia, en todo el Carrión. Son 18 personas que se han recuperado gracias del trabajo de todo un equipo que ha sido comprometido y está comprometido hasta el día de hoy en el trabajo y sobre todo en solucionar problemas. Nos preocupa al 100% de todo el personal de salud que nosotros damos día a día todo este sacrificio ante esta pandemia que está afectando a todos. Nos falta lo que es este equipo de protección, nos faltan guantes, nos faltan los que son el equipo de FP, todo eso, porque no es suficiente. Nosotros estamos ante una pandemia muy fuerte que nos afecta a nosotros también, porque nosotros también tenemos familiares de igaza que nos esperan.